Y por parte de Enlace con la Comunidad, hemos preparado un informe especial sobre unas denuncias que han realizado habitantes del barrio La Mano de Dios, Comuna 3 del Distrito de Barranca Bermeja. Ellos piden adecuación para un puente que se encuentra actualmente en muy mal estado, donde transitan niños, jóvenes y adultos mayores. Enlace con la Comunidad estuvo de visita en el barrio La Mano de Dios, que hace parte de la Comuna 3 de Barranca Bermeja, en donde habitantes del sector piden a la Administración Distrital acercarse para ver el mal estado en el que se encuentra un puente de la zona, y en el que transitan diariamente niños, jóvenes y adultos mayores. El señor alcalde apenas tenía 15 días de haberse posesionado, estuvo aquí en la casa, y yo le hablé sobre el puente y él se comprometió a que nos iba a colaborar. Inclusive estuvieron mirando y dijo, pero lo de la canalización no es tan costoso, también le podemos colaborar. La fecha ya lleva más de dos años y aún no se ha visto nada. Esto cuando se rebosa, baja por encima, y es un problema, la verdad es un problema. Se han caído motos, se han caído niños, nos hemos caído los viejos. La comunidad del sector no cuenta con los recursos necesarios para el arreglo de este puente en el barrio La Mano de Dios. Tenemos la problemática de este puente que fue construido por la comunidad, pero como lo ven ya la madera está por día, las láminas están completamente deterioradas, se han caído niños uniformados que van para el colegio y les toca devolverse porque solamente tienen un uniforme y ya no pueden ir sucios al colegio. Los señores mañanean a pasar por ahí y se caen con las motos, ya, tipo 5, 5 y media de la mañana, ahí se caen. El puente lleva más de dos años en mal estado y por parte de los habitantes han recogido fondos para adecuarlo, pero estos recursos no han alcanzado para renovarlo. Estamos pidiendo la colaboración de la administración para ver si, pues, por intermedio de ustedes podemos adquirir una ayuda. La comunidad sé que no se va a negar en colocar la mano de obra, el problema es que si yo a usted, en esta comunidad como la ve, que estamos en un asentamiento, le pido 2.000, 3.000 pesos, eso le va a hacer falta, ya, de pronto para pagar el transporte de los niños para que los lleven al colegio. Escríbanos por medio de vía WhatsApp al 321-481-3015 si quiere contar su historia o hacer sus denuncias en enlace con la comunidad. Recuerda que estamos más cerca de ti. Frente a esta denuncia decidimos trasladarnos hasta las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, pero no tuvimos una respuesta frente a este tema, ya que el secretario de Infraestructura, Oscar Contreras, se encontraba en una reunión en el corregimiento El Centro. Esto y otros detalles los tendremos más adelante de lo que está pasando con el barrio La Mano de Dios, Comuna 3 del Distrito. Más adelante les estaremos contando cómo avanza de pronto esta adecuación o por qué no se ha realizado esta adecuación en este barrio.